Presentamos el editorial, hoy titulado La Papa Caliente de la Diva. Desde que el presidente Luis Abinader asumió el poder, designó a Milagros Germán en la dirección de prensa de la presidencia, decisión que para muchos fue un error debido a la complejidad del cargo. Y es que dirigir la comunicación de un gobierno es una papa caliente, papa que en muchos casos la Diva no manejaba. Un año después el presidente elimina esa dependencia y crea otras donde designa dos figuras conocidas del periodismo nacional. Ahora Homero Figueroa es el nuevo director de estrategia y comunicación gubernamental bajo la dependencia del Ministerio Administrativo de la Presidencia con la función de coordinar la ejecución de las políticas de estrategia y comunicación del Poder Ejecutivo. Mediante el decreto 542-21 el gobierno también crea la dirección de prensa del presidente bajo la dependencia directa también del Ministerio Administrativo de la Presidencia designando a Daniel García Archival como director a través del decreto 543-21. Creando un equipo pesado el presidente le agrega otros ingredientes a la papa caliente de la Diva que ahora pasa al Ministerio de Cultura donde hay una brecha más amplia para el entretenimiento. Hasta el próximo comentario.